En Barranca Bermeja nació hace cuatro años el colectivo de mujeres Tribu W, una organización sin ánimo de lucro liderada por cuatro mujeres que buscan el desarrollo colectivo en la ciudad por medio de tres aspectos, el emprendimiento, la cultura y el desarrollo personal de una mujer. Este colectivo inicia a partir de una reunión de amigas, las cuatro que estamos acá un día reunidas en la sala de la casa de una de nosotras, estamos hablando sobre las experiencias en el trabajo de cada una, en lo que cada una hacía. Y empezamos a hablar de la importancia de las mujeres, hagamos un equipo de trabajo, un colectivo donde a partir de nuestra experiencia y conocimiento brindemos todo eso a otras mujeres para que sigan creciendo. Tribu W es un colectivo de mujeres, nuestro lema es mujeres empoderando mujeres, donde cada una de su área de conocimiento brinda experiencia, brinda experiencia en tres, nosotros manejamos tres líneas que es emprendimiento, cultura que tiene que ver con todo con la rama artística y también desarrollo personal. Ahora en 2019 Tribu W quiere apostarle a una nueva iniciativa dentro del colectivo llamado Cantadoras, espacio que brindará a las mujeres de 16 años en adelante la posibilidad de mostrar sus talentos por medio del canto y la cultura. La convocatoria ya está disponible, se pueden contactar al número 302 17 06 84 o al whatsapp que se ve en pantalla. Bueno, para este 2019 tenemos cuarta edición de Mercadillo Tribu W, seguimos con nuestra línea de mujeres artistas que son nuestras pintoras que está desarrollando Ediltrude Jiménez y lo nuevo son las cantadoras Tribu W que en este momento estamos en convocatoria. El objetivo de esta convocatoria y de formar a cantadoras en Barranca Bermeja es esa semilla que tenemos nosotros y que son de nuestros antepasados que nos han legado esa semilla, queremos que queden en todas las mujeres que quieran llevarla para que la cultura de Barranca Bermeja no se pierda. Y que estamos y tenemos la convocatoria abierta para todas las mujeres de Barranca Bermeja de 16 años en adelante pueden participar en esta convocatoria, mujeres que les encante cantar, mujeres que amen esta tierra, que quieran llevar la semilla del folclor y de su tierra en Barranca Bermeja. Estas cuatro mujeres seguirán trabajando por el desarrollo colectivo de los barranqueños y generando nuevos espacios de esparcimiento donde los ciudadanos puedan expresar sus talentos. Están haciendo...